Muy buenos días a todos y a todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Sonado Natación Y bueno si chicos como muchos de ustedes me lo habían pedido en los comentarios Y debido a que ya he acabado mi temporada de fútbol americano Que bueno cabe mencionar que fuimos campeones por segunda vez en el año de otra liga Pero bueno Ya acabé la temporada y muchos de ustedes me estaban diciendo de como podía limpiar O como pueden lavar sus sombras Porque pues yo entiendo que sudan, se apestan porque no hay tiempo a que se sequen Porque al otro día ya están entrenando y se vuelven a sudar Es un ciclo infinito de sudor Y bueno en lo personal a mi también ya estaba enroler un poquito de juegos Un poquito bastante fuertes Así que bueno debido a que ya pues acabó mi temporada Ya se cerró ese ciclo de sudor, seca, sudor, seca, sudor, seca, sudor, seca Y pues ya tengo un poquito de tiempo para poder lavarlas Y que se sequen perfectamente para tenerlas listas para la próxima temporada Así que bueno si tú tienes esta oportunidad te recomiendo que lo hagas también Pues más que nada por higiene ¿no? Así que bueno vamos a comenzar Bueno 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 primerísimo que nada para lavarlos Obviamente a ver los shoulders están conformados por dos partes Las esponjas y lo que es lo de afuera, el plastiquito Así que vamos a empezar a separar la esponja que es todo esto lo blanquito que ven por aquí adentro De eh... digo la esponja de plástico para que podamos limpiarla correctamente Así que pues bueno vamos a empezar En mi caso es bastante fácil porque nada más lleva un poquito de velcro Eh... bueno las correas Aquí tiene un poquito de... está un poquito sujeto Nada más lo corremos así bastante fácil y sale Y pues hacemos lo mismo del otro lado Y ahora si como les decía en el caso de estas sombreras Y de muchas otras están simplemente sujetas con velcro O en caso de que no porque algunos en la parte de atrás En este no lo tiene pero les voy a mostrar lo tiene En la parte de atrás tiene como un velcro En el que nada más lo quitas Y ya puedes zafar completamente y libremente la esponja Como les digo en mi caso solo es de velcro Así que nada más hago así Pareciera que se va a romper Pero no es que es un velcro bastante fuerte Imagínate con tanto golpe pues como no se va a mover Así que... Listo Ya empezamos a zafar lo que es la esponja del plastiquito Es muy importante recordar como iba perfectamente antes de quitarlo Para que en el momento de que lo volvamos a... O lo querramos volver a poner Lo pongamos pues correctamente En el caso de estas sombreras Las esponjas son como independientes o están separadas Como pueden ver es la parte del frente No hay ninguna parte que las una Así pasa por aquí, por la cabeza Esto es una etiqueta Y por acá atrás están también completamente separadas Así que pues es importante como les digo Recordar cual es de cada lado Y para que en el momento de que lo vayamos a poner Bastante, bastante bien quede Así que vamos al lavabo master Bueno chicos ya estamos aquí en el lavabo Perdón si se escucha un poquito de eco O bastante eco Pero pues es un lugar bastante chiquitito Así que bueno Vamos a empezar con lo que es lo del plástico Lo duro, lo de afuera Como les dije para lavar un poquito los platos de los lados Que no se ven ahí Bueno hay los platos de los lados Y un poquito los velcros Que llegan a impregnar un poquito el aroma Que les dije bastante feo Y pues el sudor y todo eso Así que bueno Cepillito de confianza toda la vida Ojo no mal Si es un cepillo bastante duro No le pasa bastante fuerte al velcro Porque pues como es un velcro Se puede llegar a desgustar Y no puede al rato Pegar bien con el Con la esponja Así que nada más así como por encimita Pasándole más que nada el agüita En toda la parte Todo el interior Y ahora los platos Con un poquito de jabón líquido Se le pasa por encima Y con ligero así talloncito Y agua pues por encimita Sin molestar la esponja Pues listo Una vez que ya lo hicimos También del otro lado Las esponjas que no se pueden quitar Del mismo cascarón Pues nada Es cosa de hacerlo a un lado Para que ahora si Se venga lo bueno Las esponjitas Ahora si Pues vamos a empezar Esto es un proceso Bastante bastante fácil Ya que bueno Bueno bastante fácil Y bastante largo Ya que tenemos como Bastante área que limpiar Hay que procurar limpiar bien esto En esta parte que es la esponjita Que huele bastante riego Y un poquito aquí lo del cuello Que luego se suele acomodar Un poquito lo que es el Ah bueno Que se suele acomodar Un poquito lo que es el sudor Y toda esta parte Pues también limpiarlo También un poquito por el frente Prácticamente limpiarlo todo Sin miedo al éxito Lo que vamos a hacer Para no maltratar la tela Pues es principalmente Humedecerlo bastante Bastante bien al principio O sea lo humedecemos bastante Hasta que cambie de colorcito A un gris Porque pues ya absorbió Toda el agua La esponja Y pues nada Sin miedo Como recuerden que A veces se juega O se entrena en lluvia Y pues es prácticamente lo mismo Una buena limpiadita Con jabón Y pues nada A secarse y listo Así que vamos a darle Y pues listo Como ya pueden ver Ya tenemos aquí Perfectamente enjuagada Nuestra Nuestra protección Y bueno Simplemente Antes de colgarla Pues escurrile un poquito Así como exprimirla No tanto para no deformarla Así que bueno Pues nada Se hace lo mismo Del otro lado Y a colgarse Y pues bueno chicos Y una vez lavadas Y listas Enjuagadas Perfectamente Nada más que colgarlas Y pues nada Vamos a hacerlo A ver Aquí tenemos Las estas Como pueden ver Me da todavía un poquito Así que nada Vamos a colgarlas Por aquí Así nomás Vamos a ponerle Un ganchito Un ganchito Para que no se vayan a quedar No ni siquiera El ganchito Así que nada Lo vamos a dejar Ahí Y esperar Esperar Aquí Y pues la otra Más de lo mismo Que se escurra Perfectamente Que quedan Bien Buenas Secas Que quedan Perfectas Y Corremos un poquito Bien ordeñando Como se ven La vaca Y para el caso Este De el Del plástico A ver Es muy importante Que cuando lo vayamos A poner Se tiene que poner En el sol Ya que pues Como tienen los platos Tiene Pues que secarse Bastante bien Y como se va a poner En el sol Es importante Que le pongamos La forma Que nosotros Siempre usamos Para que con el sol Como es plástico Pues no se vaya Andar deformando Así que nada Nada más Le cerramos Los hinchitos Por aquí Así Perfecto Y lo colocamos Lo colocamos Tal que así Para que los platitos De los lados Se seguen Bastante bien Y pues Como les dije Les ponemos Los seguritos Para que con el calor No se pierda la forma Y pues nada Simplemente Esperar Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y les haya servido Principalmente Si a ti Te crees que Huelen bastante mal Las sombreras O si en el holding Para la jugada Hueles a alguien Que dice Oye cabrón Por favor Limpiate un poquito Las sombreras Pásenle ese video Para que les queden Perfectamente limpios Y el hold No sea una Experi... Y que el hold No sea una mala experiencia Antes de sacar la jugada Bueno no se porque Se me ocurrió esto Pero bueno Como les dije Si hueles a alguien Que dice Oye cabrón Huelen un poquito Mal tus sombreras Pásenle ese video Para que les sirva Perfectamente Como a ti te ha servido Y como a mi me ha servido Así que bueno Chilos La palabra secreta es La viste o no la viste Bueno Simplemente una instrucción Para estas personas Estos cracks Quizás que das esto Parte del video Si quieres que se te salude En el próximo video La palabra secreta Incluye la como en una parte Del comentario Como flagela Para que se entienda Que pues es una palabra Random Pero que la gente Que vea los comentarios Diga Este tipo solo escribió La palabra así Así que Para que no se difunda La voz en los comentarios Y te mande saludo A ti El verdadero crack Así que bueno chicos Me despido Un saludo Un abrazo Hasta la próxima Soy Armando Nos vemos Y próximos videos Se vienen bastante buenos Porque ya salí de vacaciones Woohoo Woohoo